Marta, no arranca mi coche. ¿Puedes hablar a la agencia y que me manden a alguien, porfa? Gracias. Debe de ser el sensor de inyección, ¿eh? A un amigo le acaba de pasar. Pearl Strip, tanto tiempo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Aquí ya se te olvidó que me ponchaste las llantas o qué? Ah. Ay, no, no vayas a pensar que te ponché. Tus llantas, ¿eh? Ni al caso. Sí, no, claro que no. Si fue Meryl Streep, me dejó su autógrafo y todo. Son un peligro las actrices, ¿no? ¿Sabes qué sí es un peligro? Los machines tiragolfas, que nada más piensan con otra cosa y no con la cabeza. ¿Sabes que por tu chiste de las llantas no llega la firma de un contrato importantísimo? De ese que cuesta seis meses de trabajo del que sí se hace con la cabeza y no con otra cosa. ¿Y tú sabías que a la chichona esa que escogiste para tu comercial le dieron dos protagónicos en la tele? ¿En serio? Ajá. ¡Guau! Qué ojo tengo, ¿no? No, buenísimo. Sobre todo para castear chichitas y nalguitas de esas que luego salen en las novelas. Muy bien. Ok, ok, ya. Estamos a mano. ¿Te parece? Meryl. Está bien. Y no soy Meryl, ¿eh? Soy María Laura. Claro. Bueno, me dicen mala. ¿Qué? ¿Vas a querer que te ayude con tu coche o puedes otro? Ah, caray. ¿Le sabes a esto? Algo. A ver, déjame echarle unos ojos. A ver. ¿Ya está? Se hiciera el sensor de inyección, ¿eh? A veces pasa con el Ghibli. Raro, pero puede llegar a pasar. A ver, enciéndelo. ¿Qué te pasa con el Ghibli? ¿Decías? No, no, no. O sea, nada más enciéndelo. Ah, sí. Es lo que estoy haciendo. Es con el dedo, pero no arranca. No, no arranca. ¿En serio? Ajá. A ver, déjame checarlo. Ábrele. Tantito. Yo creo que lo tuyo, lo tuyo es ponchar llantas, ¿eh? No, ¿sabes qué es? Es el... La tarjeta del sistema. ¿Qué sistema? Eh, el sistema del motor. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Todo bien? No, sí. Es que se atoró aquí como un cablecito, pero ahí voy, ¿eh? ¿Qué pasó? No, todo bien, todo bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Ya dime qué te traes con los coches, ¿no?